El otro tema que tenemos es, obviamente, el de los niños. El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, manda como iniciativa preferente, que es la primera del sexenio, ¿no?, que se envía, y el Senado de la República, obviamente, la pasa de manera inmediata. Hoy tenemos la oportunidad de platicar con la senadora Marta Elena García Gómez, ella es senadora por el Estado de Nayarit y presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia. Le agradecemos mucho, senadora, el que nos haga el favor de tomar la llamada. Nombre al contrario, Eduardo, muchísimas gracias, muy buenas tardes. Esta ley que fue aprobada, tengo entendido, de manera general, falta que vayan a la votación de manera particular. Sí, así es, efectivamente. ¿Cuál es el alcance de la ley, senadora, y por qué esta importancia? Porque ya vemos que la misma Constitución prevé muchas de las cosas que ya se están planteando, pero no hay una ley reglamentaria tampoco. Sí, efectivamente, acabas de decir una verdad. Ayer nos juntamos las comisiones unidas a las que se turnó la iniciativa preferente. Se aprobó por unanimidad el dictamen. El lunes, si Dios quiere, lo vamos a presentar ante el Pleno del Senado para su discusión y aprobación. Y decirte que hace 25 años que la ONU creó el Comité de los Derechos del Niño y México lo firmó hace 24 años. Es decir, que si hace 24 años se tenía el compromiso de realizar esta ley y no había habido eco. Hoy, qué bueno, qué bueno que el Presidente de la República nos manda esta ley preferente para analizarla. Pero decirte que en ese análisis, pues un 80% nosotros lo cambiamos porque no venía adecuado a las necesidades de hoy los niños y las niñas. Senadora, ¿me permitirías ir a un corte? Ya ves que aquí los tiempos se van rapidísimo. Ir a un corte, regresamos. Y nos pudieras plantear cuál es la relevancia o la importancia de esta misma ley? Claro que sí, con muchísimo gusto. Soy Eduardo Ramos Fuster, estamos platicando con la senadora Marta Elena García Gómez al respecto de la ley que defiende los derechos de los niños y las niñas. Vamos a un corte y regresamos. Llámenos, estamos platicando con la senadora Marta Elena García Gómez precisamente al respecto de la aprobación de esta ley preferente que envió el Presidente Enrique Peña Nieto y que es la iniciativa en pro de niños, niñas y adolescentes. Señora senadora, yo te preguntaría con respecto a esta ley, ¿cuál es su importancia? Porque muchas veces nos presentan los temas de una manera tan ligera que no alcanzamos a entender uno la importancia. Y luego, ¿cómo es que le meten tijera a más del 80% de la iniciativa que envía Presidencia de la República? ¿Estuvo mal planteada desde un inicio? Mira, yo te explicaría cosa por cosa. Debo de decirte, como ya te lo dije en un principio, que teníamos nosotros 24 años sin usar esta ley. Hoy lo estamos cambiando, te voy a contestar la última pregunta. Se cambió el sentido de este proyecto original. Porque a pesar de ser una ley proteccionista, y hoy es una ley que garantice, promueva y protege a los derechos de niñas, niños y adolescentes. Y se introdujo el interés superior de la niñez como principio rector. Por eso es que todo esto implicó cambiar la redacción del 80% del proyecto original. Y hoy se llama precisamente Ley General de los Derechos Niñas, Niños y Adolescentes. Y antes era Ley de Protección para los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Ya no queremos que se use esa palabra de protección. Queremos, queremos que realmente los derechos de los niños sean tomados muy en cuenta. Así que, ¿qué te parece lo que te acabo de explicar? Yo creo que le vas a dar la razón, porque no se vale que nada más los DIV antes era proteger a las criaturas sin darles el derecho de una vida digna. Y que en vez de protegerlos, claro, que tal que hay que protegerlos, pero ellos ocupan tener sus derechos. Otro tema tan importante que debo de platicarte, y que lo debo de presumir mucho, es que integramos el articulado de presupuesto. Antes no había presupuesto. Tú sabes que una ley sin presupuesto, pues no es una ley. No se puede trabajar. Y hoy ya ser obligación de la Federación, los estados y municipios, programar el presupuesto necesario para poder nosotros cumplir con lo establecido en la ley. Inclusive la Cámara de Diputados y los congresos locales van a hacer lo que los van a asignar. Y también decirte que logramos incorporar la irreductibilidad, es el presupuesto, que ahí había antes, y que hoy no puede ser menor al ejercicio del año anterior. Tuvimos muchísimos logros importantes en la creación de un sistema nacional de protección a estos niños y niñas. Hoy, hoy va a ser presidido por el Presidente de la República, cosa que le da muchísimo más importancia. Y se integró también a los gobernadores de los estados, a la Secretaría de Hacienda, al Poder Legislativo, que son los diputados y senadores. La sociedad civil, que también es mucho, muy importante que participe de una manera permanente, pero únicamente con voz. Es lo que harán de ver voto. También la Comisión Nacional de Derechos Humanos. El sistema funcionará con asambleas consultivas. O sea que, pues te estoy platicando todo lo que se ha cambiado. Por eso es que te contesto, que de ese 80%, si cambiamos, pues es todo esto. Y aparte, yo no sé si tenga el tiempo suficiente, pues hay mucho más que informarte. Senadora, buenas tardes. Saluda Juan Carlos Zárraga. Una pregunta, senadora. Estás comentando, bueno, la integración de este gran consejo, por así llamarle. Y a mí me gustaría saber si hay alguna observación de parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre esta nueva ley. Si ustedes tuvieron el tiempo ahí en Comisiones Unidas de recoger alguna opinión de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y te lo pregunto por lo siguiente. Recordarás que el pasado 15 de septiembre, las celebraciones en el Zócalo de la Ciudad de México, bueno, pues los niños fueron cateados. Y hasta el día de hoy no hemos tenido una respuesta de ninguna autoridad ni de ningún actor político fuerte defendiendo pues esta flagrante violación y abuso hacia los niños, senadora. Sí, definitivamente lo que me estás explicando, bueno, yo lo califico como un acto que realmente no debe de ser. Tú me puedes traer, por favor, ahí estamos nosotros presentándole una cosa que no debe de ser como tocarlo, como estar pues, no lloran porque alguien va, que va a ser su familia y lo toca, pero está flagelando sus derechos humanos. Por supuesto que ya debe de haber en derechos humanos personas que estén con este tema. Claro que también aquí con nosotros está también derechos humanos. Son seis comisiones los que integramos nosotros este sistema. Mira, está, pues por supuesto, en primer lugar, niñas, niños y adolescentes, las comisiones. Grupos vulnerables, grupos de derechos humanos, equidad y género, educación y estudios legislativos, segundo. Todo eso está incluido en lo que es esta ley para nosotros poder platicarlo. Decirte que vuelvo a recriminar otra vez la actitud que se tuvo el día del grito. Sí, senadora, ¿cómo le va? Le saluda Judit Sánchez. ¿Cómo estás, Judit? Gracias, senadora. ¿Por qué no nos platico un poco acerca de esta omisión que se da precisamente en esta ley que tiene que ver con los delitos penales, en este sentido? ¿Por qué se omiten en la ley? Senadora, yo estaba revisando la ley o estábamos dándole una revisadita a la ley y vemos que no se tomó en consideración toda esta parte del castigo penal a aquellas personas que cometan delitos y sí se fueron más por la parte administrativa. ¿Cuál fue el criterio para tomar esta decisión? Me está cortando. A ver, me repite, por favor, porque casi se le corta. Se corta un poco la señal, senadora. Se corta. Yo le agradecería muchísimo si nos diera un espacio para ubicarse un poquito para que nos llegue bien la señal. Sí, ya, ya. Y la pregunta va relacionada con respecto a la parte penal que se establecía en la ley y que al parecer no se trabajó sobre eso o se omitió. ¿Cuál fue el criterio que tomaron para omitir las sanciones penales? Bueno, no sé qué... Se refiere a las... Se nos está cortando la señal. Desafortunadamente estamos perdiendo la señal con la senadora Martelena García Gómez. Estamos platicando al respecto de la aprobación de esta ley preferente que enviara el presidente de la República y que en referencia a los niños, las niñas y los adolescentes se tomó tres consideraciones al parecer en esta ley que ya fue aprobada donde se dio mucha preferencia a la parte administrativa. Se dio también preferencia a dar sanciones administrativas a aquellos funcionarios que no hagan cumplir con la ley. Pero lo que yo notaba o lo que revisábamos aquí es que en la parte penal no se estipuló de qué manera se iba a sancionar a aquellos funcionarios o aquellas personas que cometan delitos en contra de los niños, ¿no? Que sería muy importante porque bien dicho el principio que aclara que una ley sin sanción pues no tiene manera de ser y de que se haga cumplir, ¿no? Una de las partes primordiales de una ley es que sea coercitiva, que el Estado pueda obligar a los ciudadanos a su cumplimiento. Senadora, tenemos dos minutos nada más preguntando nuevamente la parte de la acción penal que se establecía en la ley y que no vemos que se haya dado. ¿Nos podrías platicar un poco cuáles son los criterios que se tomaron para establecer la ley como ya fue planteada? Bueno, cómo no. Decirte que se incorporó la participación de niñas, niños y adolescentes en los procesos judiciales. Tendrán derecho a opinar en procesos judiciales como los divorcios y también su opinión. Será tomada en cuenta. Además, los jueces tendrán que hacerlo en espacios adecuados y los procesos deben de ser más rápidos. A mí me ha tocado ver que niñas y adolescentes. Senadora, desafortunadamente se nos está yendo mucho la señal. Yo te agradecería muchísimo si tuviéramos la oportunidad que nos acompañaras en esta mesa de trabajo próximamente para que abundemos sobre el tema y podamos ver también los temas que traes en tu agenda. Si nos hicieras el favor, nos gustaría invitarte a esta mesa de trabajo. Claro que sí, me encantaría con muchísimo gusto. Y además ustedes nos pueden enriquecer esta ley, que es lo que queremos. Bien, senador. Que la sociedad civil se mete en esto. Se entera perfectamente. Te agradecemos infinitamente el que nos hayas tomado la llamada y también te reiteramos y te manifestamos nuestro agrado de que te hayas reincorporado nuevamente al trabajo legislativo. Soy Eduardo Ramos Fuster. Vamos a un corte y regresamos. Gracias por ver el video.